Yo soy Ranseth Vidente, el creador de tu futuro, y esto es para la primera semana de diciembre, y esto es para ti querido Acuario, dentro de tu trabajo para ti querido Acuario. Bueno, te va a estar yendo muy bien en estos días, en esta semana, ya el dinero va a empezar a fluir como tú querías, todo lo que es en cuestión de pagos se te va a estar dando. Dice que es importante administrate muy bien en cuestión de los pagos y esto va a estar fluyendo. En tu casa, si querías hacer, pintar, remodelar, pintar o hacer, construir o simplemente comprar algo de una casa, lo vas a estar haciendo, nomás hay que ver muy bien en cuestión de los números o cuánto hay que pagar. Si querías pintar o hacer algo de un portón dentro de tu casa, lo vas a estar ejecutando, querido Acuario, todo a su tiempo. Dice que acá de este lado, para mis amigos, en cuestión de Acuario, en cuestión del amor, hay bendiciones, llega la noticia en cuestión de un amor, si estabas soltero, llega un amor, llega una persona que te va a estar dando alegrías y que te vas a sentir muy bien, ¿ok? Para los que están casados igual, viene la bendición de Dios, una noticia o algo que habían querido sobre un bebé o el adquirir una casa. Para los que en cuestión de salud, los que habían traído problemas en cuestión de salud, en cuestión de la columna, el cuello, sus piernas, eso va a estar mejorando. Vayan a estar yendo con el doctor o vayan a estar checándose con el doctor y esto se debe de repente a un problema genético, ¿ok? Para ti, querido Acuario, hay que ir con el doctor, checarse muy bien si has traído un dolor o algo porque te pueden decir que es genético y que se puede controlar en este momento, ¿ok? Vamos a ver acá de este lado, para ti, querido Acuario, en cuestión del trabajo. Esto es lo que te había dicho, ya va a estar fluyendo el dinero como tú quieres. Vas a andar agarrando o tomando un dinero para pintar tu casa, para arreglar una casa o hasta adquirir un carro. Por ejemplo, si tienes un celular, cuida donde lo dejas o tu cartera, no se te vaya a perder tu cartera con el celular o unos documentos y se te vayan a perder, ¿ok? Dice que en cuestión del amor, si habías estado conociendo a alguien, viene la alegría, felicidad en cuestión del amor, viene un compromiso, algo que vayas a traer y que te vayas a estar dando alegrías. Ojo, cuidado en ese momento que ya estés con alguien y quiera regresar a una persona del pasado, si esa persona te ha fallado o simplemente no te ha ido muy bien con esa persona, no abras oportunidad, no abras esa llamada o esa entrada de esa persona para que te vuelva a estar haciendo daño. Si tú ya tienes un compromiso, valora a esa persona, ¿ok? En la salud, lo único que te había dicho, hay que ir con el doctor porque puedes traer un problemita en cuestión de los huesos o algo que se puede arreglar. Para las mujeres, hay que cuidarse mucho en su menstruación o los cambios en cuestión de menstruación porque esto te puede traer un desgaste hormonal o un desgaste en cuestión de los huesos. Es importante que te cuides mucho a las mujeres que si han traído un problema hormonal o algo, ir con el doctor porque puede esto incrementar. Número de la suerte, el 17, 6, 3, 26 y 42. 17, 6, 3, 26, 42, color naranja. Y esto es para mis amigos del signo de acuario en la primera semana de diciembre.